Esta semana, vamos, vamos de comunicación, vamos de radio con Don Rubén Darío Aponte. Vamos con Merengue Salsa, el espacio donde la salsa y el merengue exhiben sus mejores galas. Vamos. ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de Espectáculos Cúrbicos? ¿La hace raro? No, la comisión existe. El problema de la comisión es... Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro, en Ortiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.